Lo vivo es una caixa, pero bien tradicional Así, así empieza broma a bailar Lo vivo es una caixa, pero bien tradicional Así, así empieza broma a bailar Lo vivo es una caixa, lo brinco a los dos los vientos Y la floresta es un cuento de todo aquel que la encanta Porque a flora ya aquí gasta los dos los los Que llevamos por dentro, que llevamos por dentro Lo vivo es una caixa, lo brinco a los dos los vientos Y la floresta es un cuento de todo aquel que la encanta Porque a flora ya aquí gasta los 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 Que llevamos por dentro, que llevamos por dentro